muy buenas a todos amantes del comi y el cine sigo sin ser garudén pero bueno aquí estamos dando la última hora veis ahí la pierna aquí está rocker acompañándome que vamos turnándonos ahora en la tardesita estamos juntos y bueno pues nada muy buenas noticias todo va evolucionando según lo previsto hoy ha tomado líquido y lo ha asimilado bien no ha tenido ningún problema a ver como lo normal está como si le ha pegado una paliza azul eso es lo que pero es la evolución correcta y hoy me he dicho que tenía ganas de saludaros un poquito así que hoy lo vaya a ver aunque ya sé que la habéis visto por instagram que lo he visto hasta hoy esta mañana así ahora aquí lo tenemos ya tiene ganas de whatsapp estoy hecho una mierda estoy adormilado de la medicación pero es que muchísimas gracias por los comentarios de verdad mañana ya lo podréis tener un poquito mejor que tampoco quiero que se se esfuerce mucho porque bueno ya lo saben y además no hace falta que lo diga porque lo estáis vosotros mismos comentando de que se le nota la pasión que tiene por el canal vosotros mismos lo estáis diciendo de que y lo habéis visto si es que antes de dormirse al levantarse sólo piensa en el canal y ahora me estaba diciendo no te vayas no te vayas que yo quiero saludar me decías no pero para que la gente no se preocupe claro claro y me está diciendo para que la gente no se preocupe claro que sí pues bueno algo más que añadir suscríbete y mañana seguramente como no me estoy enterando que me ponga los comentarios qué noticias de lo que te estás hablando ahora yo lo estaba pensando pero no quería decirlo porque tampoco me gusta tomarme a mi cosa por como está un poquito desconectado y dejándole lo que él ha dicho si sale alguna noticia importante o algo porque por la mañana suele estar más espabiladillo y es cuando se pone a leer y eso así que si lo habéis enterado de alguna noticia de algún chismos reo de algo interesante de lo que a él le gusta pues ir pasando la información que ya mismo lo tenemos en marcha y sin parar pues bueno garoden tú sabes que yo no sé cómo tú te despides en tu canal que no sé tu despedida como es porque yo digo chao chao y corta pero tu despedida no sé cuál es se fue terminada con una pregunta terminada con una pregunta no sé ganas a cuánto o no vale pues yo ya para eso no valgo he aprendido mucho aquí del maestro pero ya tanto no llego poco a poco venga pues lo dejamos aquí tengo que decir algo así como tenía algunas preguntas o sea tenía algún comentario interesante o algo yo que sé es a ver escuchar que estoy drogado que estoy drogado como os gusta más que la ruden así drogado o con su genio venga nos vemos chao chao y uy que me sale el corta mío corta bye 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 bueno ¡Gracias!